Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video mas Se que es extraño que yo haga videos con mi cara Tengo muchisimo tiempo que no hago uno Como aproximadamente unas dos horas Pero el punto es el siguiente Yo ya tenia bastante tiempo de querer hacer este video En el cual un hater me critica e insulta Pero el punto es el siguiente Lamentablemente yo vi ese video Y ahora que lo he buscado ya no esta en youtube Y eso la verdad que me pone bastante triste Osea que hasta aqui ha llegado el video Espero que les haya gustado Like favoritos Suscribanse Activen la cam- Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si Como yo ya sabia que eso iba a pasar Yo soy tan, pero tan, tan listo Que hice lo siguiente Ven esto, ven esta carpeta Vamos a esta otra Y aqui tengo la critica La he descargado Vamos a reaccionar a esa critica que me hicieron Y vamos a ver que tal nos va compañeros Bueno el video se llama Critica o disculpa a Master Sensei XD, D, D, D Ahora vamos a reaccionar a este video Ahí pueden ver la cara del chico Vamos a reaccionar Nos vamos a poner esto Uy Ahora se escucha todo como con eco Y aparte es como si estuviera escuchando música He visto el video hasta la mitad Porque quería darme cuenta de que era Si era una critica en verdad O una tonteria simplemente Solamente para divertirse y tal Pero no, si es una critica en verdad Vamos a comenzar Cero Ja, que son malos los culia Bueno, no se Seguramente será de un partido Pues bienvenidos Yo soy un pequeño youtuber Y se que ustedes vienen de Master Sensei Vienen de Master Sensei ¿Y un youtuber? No es una critica esto Es solamente para decirle una cosita A él Y si, también A ver A ver, a ver, a ver Al principio Dice que no es ninguna crítica Solamente me va a decir una cosa Bueno Un consejo será Pues vamos a verlo Vamos a verlo Podrán decirle a ustedes esto también Pero Lo que yo quiero decir Es una cosa sencilla Nada más Yo quiero decirle que Los haters También son parte de la familia Y que Los haters te ayudan un montón Mierda A ver Los haters para nada te ayudan En realidad Si te perjudican un poco Pero No tienen nada que ver con lo emocional Sino con Youtube en si Si llega un hater Y solamente Llega a dar dislike Baja la retención de audiencia Aunque eso es muy relativo Porque tengo yo videos Con muy poca retención de audiencia Como con Dos minutos Que tienen 211 mil visitas Y tengo otros videos Con Seis minutos Con retención de audiencia Y tienen Mil No se Es algo Es algo muy tabú Pero bueno Vamos a continuar con la Super crítica Los haters te ayudan un montón En el caso de decirte que Que Por ejemplo Que mejores algo Y yo te estaba diciendo Bueno si te dije idiota Pero bueno Ah ya recuerdo Ya recuerdo Es que más o menos hace un mes Él me comentó en un video Y me dijo Que yo era un Idiota Al comentarme esto En un video mío Yo fui a su canal Le dije que No me estuviera molestando Que Yo hacía Mi contenido Y que a él Que no le tenía que incumbir Lo que yo hiciera Era para Como se dice Decir Presumir Una palabra Por otra No sé Y si Estoy en otro espacio Porque soy Súper tarde Y no Ya está Me gustaba Y no tengo elegido Pero me lo falta Y te quería decir eso Que Los haters son parte De la familia Que yo te dije Que eras idiota O sea Que tu voz Era con mi idiota Porque Agarrar O sea Es como que Si tuvieras Ah Ya 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 Recuerdo un poco mejor Es que resulta Que en ese video Que yo estaba haciendo Me trabé un poco Me trabé un poco O sea Que yo quería Decir una cosa Y siempre me saltaba Lo de Eso Eso Prácticamente Lo que alargaba Las palabras Porque estaba como Mi cerebro Procesando lo que tenía Que decir a continuación Prácticamente Era por eso Que él me decía Que hablaba como idiota No sé por qué Pero bueno Como si estuvieras En No sé Hablas como si Te cargabas mucho En una vocada No sé si tienes un problema No me importa No estoy diciendo Que eres malo Ni nada Tus videos De Lani Red Me te tiran un montón Así que Solamente te quiero decir Que cuando te critican Cuando te dicen Algo malo Pues es porque Te quieren Te quieren A ver Dilo, dilo, dilo A favor Dilo, dilo Dilo Aportar Bueno, no sé Es como que Te dicen Lo malo Que tienes Y eso Pero con educación Nada más Así que No sé Si No lo has visto Dejaré Los comentarios De tu Ah, sí También me dejó El video Y me hizo spam Tranquilo A mí me gusta Tu contenido Siempre dejo Mi like Pero solamente Dije Que hablabas Raro No sé Como yo A mí me hizo Sentido Hablar con mi idiota Porque yo soy idiota Talmente Porque no sé Hablar Bueno Sí, chicos Este video Se va a ver En mi No Te hay que comentar Y ya está Ah Esta parte No lo había visto O sea Yo le comenté En ese video La cara que se le ha quedado Me da un poco de miedo La verdad Le comenté Y justamente me dijo Este video se va a quedar Hasta que él comente ¿Cuál es el punto Que yo comente En su video? No sé ¿Cuál es el punto Para que yo mejore Tener que recurrir A insultarme? Yo sí puedo hablar así Puedo hablar Como algo así Pero al final del todo Si me lo dices Oye Debes de mejorar Un poco tu comentario Porque a veces Te recargas mucho En las vocales Y parece que no Llegas a procesar Lo que vas a decir A continuación Pues prácticamente Que me diga eso En vez de decirme Hablas como idiota Y sobre todo Una regla de oro A la hora de criticar Es no cometer Los mismos errores Que la persona Que estás criticando Porque vamos a ver Se quedó en blanco Por dos años Y no decía nada Y hacer un video Para simplemente decirme eso Tampoco A ver Su último mensaje Solo quería que mejoraras Tu forma de hablar Para eso están los comentarios Para decirte cosas No te deprimas Si te dicen algo raro Acosador No sé No sé Sube otro Edit de Daniel Rep Lo del final Está bien Pero esta no es la manera De decirle a alguien Que esté equivocando En algo La verdad Es mejor hablarle Con respeto Porque al final Y al cabo No lo conoces Puede que tú veas Los videos de alguien Pero cuando le quieras Hablar a él Es que él no te conoce No sabe cómo eres Yo que voy a saber Si tú te llevas así Con tus amigos Si se dicen Cosas obscenas A la hora De estarse hablando Pues no A mí no me va a importar Si llegas Si me ofendes Pues obviamente Que voy a saltar Al ataque Y qué quieres que te diga Estamos aquí de vuelta Ahora cambiamos un poco Las cosas Como muchos sabrán Yo hago los videos De si Daniel Rep Editará sus videos Y este video Es más o menos Enfocado a esa parte Ahora vamos a ver Una tipo de parodia De que ha hecho Un chico llamado W4SD Y vamos a ver el video Vamos a reaccionar A él Está bastante divertido Lo he visto a la mitad Dura solamente dos minutos Pero espero que Que les guste Y eso Esto pasa por copiarse De alguien Te copien ¿Qué? Ah, ojo, ojo, ojo El copión Fue copiado Está diciendo Que él es el copión Y que yo Lo he copiado A él Su video Ok La música La música De Skrillex Su video O sea Mi video En sí Ah, o sea Que yo Le he copiado A él Por utilizar La misma música What the fuck Buscar A master Con zeta Sensei Con dos zetas Genial A ver Mi canal Hubo cuando tenía 16 mil Suscriptores No fue hace mucho Pero Ahí está Mi voz Va un video Mío Ok ¿Qué hace? Y le da Dislike A ver Que me comenta Te copias De mí Muy bien Pues Me copio de ti Si tú lo dices Te copias de mí En el minuto 7 con 2 Y 7 14 Se supone Que me he copiado De él Poniendo la música Que él también Había puesto Eso fue todo el video A ver Vamos a ver los comentarios Vamos a bajar un poco El volumen Por aquí Ah mira Mira Yo comenté Hace dos semanas Puse No me lo creo Y no me pone I love you Haber retrasado Solo porque Haber retrasado Solo porque Hice la misma canción No significa Que te copie Porque él No tiene tiempo De ver videos Tranquilo No estoy ofendiendo A nadie Solo es humor Nada No te creas Solo es broma No buscabas No, no, no Él me puso Dislike Él me puso Dislike Ya está Este es el video Más extraño Que he hecho Espero que les haya gustado Like favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y si quieren que reaccione A la otra crítica Que me hicieron 1500 likes Sé que nunca vamos a llegar Ah mira Y me dejó Mi canal en la descripción Muy bien Muchas gracias compañero Espero que les haya gustado Y adiós Bitches